La gran Chabela Vargas, que nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, en Heredia, Costa Rica. Su nombre era María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, y tuvo una infancia difícil, viviendo un tiempo con sus padres hasta que se divorciaron y yendo luego a vivir con sus tíos. En algún momento ella misma afirmaba, a mis abuelos no los conocí, y a mis padres más de lo que hubiese querido. Tuve cuatro hermanos, y puesto que he de decirlo casi todo lo diré, mis padres no me querían. Cuando mis padres se divorciaron me fui a vivir con mis tíos, que Dios los tenga en el infierno. A los 14 años abandonó a Costa Rica y se trasladó a México, donde trabajó en distintos oficios y al mismo tiempo cantaba en las calles. Así fue durante muchos años hasta que comenzó a llenar los antros de la noche azteca. A mediados de los 50 hizo una temporada en el Champagne Room de La Perla, en Acapulco, donde asistía todo Hollywood. Entonces cantó en la boda de Elizabeth Taylor con el productor Mike Toth. Conoció a Rod Hudson, Grace Kelly, Abba Gardner. Llegaron los discos, más de 30 con temas que se iban convirtiendo en clásicos como La Llorona, Somos o Luz de Luna. Ya consagrada se codeaba con Agustín Lara, la poetisa Pita Moore, el pintor Diego Rivera, el escritor Juan Rulfo. A quien más admiraba era a José Alfredo Jiménez. Fue aplaudida en el Olimpia de París, ovacionada en el Palacio de Bellas Artes de México, distinguida en España por la Universidad de Alcalá de Henares. Se le concedió la Gran Cruz de Isabela Católica por el gobierno español. Al llegar a México, procedente de España, el 29 de julio de 2012, fue hospitalizada en Cuernavaca. Días antes de su muerte pidió su collar y el poncho rojo porque esa era la ropa que quería llevar en su muerte. No quiso que la entubaran, ni le practicaran ningún procedimiento invasivo. Falleció el domingo 5 de agosto de 2012 y aún se la echa de menos. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores. del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi llorona, ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi llorona. me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. me quitarán de quererte, llorona, tú eres mi llorona, tú eres mi llorona, tú eres mi llorona. Le conté yo, a un santo Cristo de fierro lloró, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, que un campolirio. Ay, de mi llorona, llorona, que un campolirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último ale, mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.